El PLD seguirá vivo y se levantará con más luz de esta caída. Amén. Palabras del líder Danilo Medina ayer en el inicio del décimo congreso que busca la renovación del PLD. Y la renovación por lo que, no solamente por lo que escuchamos allí de palabras de Danilo Medina, la renovación es él. Miren, se ha armado un tremendo lío con este asunto porque Danilo Medina ya tiene su fórmula. Y lo hemos contactado con varias fuentes que nos han llegado. Y es que aparentemente ya todo está en acuerdo con Juan Ariel Jiménez para que tome la secretaría del Partido de la Liberación Dominicana. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué tome cómo? Si eso se va a un congreso y se van a elegir. Bueno, señores, todos ustedes saben que eso se maneja por líneas. Los partidarios, el presidente de la República y su grupo, perdón, el presidente del PLD y su grupo, el presidente del PLD, Danilo Medina y su grupo, son los que mayores cuotas de influencia y poder tienen dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y las rayas que ellos manden son las que pueden definir cualquier proceso de elección que se haya allí. Danilo manda una raya, estos son mis candidatos, esta es mi plancha. Y el resultado muy posiblemente sea el deseado por Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todo está muy bien. Ustedes fíjense que si pudieron ver el discurso de Danilo Medina, es un discurso donde dice, sí, reconoce que la juventud es necesaria para la renovación, pero que también la experiencia es necesaria. Es decir, esa simbiosis de juventud y la edad, la experiencia, y ahí está preparando el camino para cuando se anuncie ese, cuando los resultados sean. Aclamamos que el presidente Danilo Medina se quede presidiendo el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí tienen la experiencia, la edad. Y también aclamamos que Juan Ariel Jiménez sea esa sangre nueva que aporte a la renovación del PLD. El plan es perfecto. El plan es perfecto. Fíjense que esta narrativa de que no podemos pensar que por el simple hecho de ser joven, ya esa es la fórmula mágica para renovar un partido. No, esa narrativa la empezó a hacer, ¿saben quién? Javier García. Fue el primero que saltó con eso. Todo, todo está, casi todo acordado, excepto por un detalle. Charlie Mariotti, Charlie Mariotti, quien se dio cuenta que lo metieron al medio. Tarde ya. Se dio cuenta tarde, pero porque Danilo me dijo, tenemos que renunciar, vamos a renunciar, vamos, ¿qué es lo que quieren? ¿Sangre Nuevo? Bueno, vamos a renunciar. Charlie, y fue el primero en decir, sí, vamos, el presidente Danilo Medina y yo hemos decidido por mucho propio no presentarnos, adelantar al Congreso y no presentarnos. Eso es una renuncia. Y resulta ser que ahora Danilo Medina entonces se piensa quedar y el único que va a quedar fuera, Charlie Mariotti. Charlie Mariotti aceptó su destino, pero pensaba él que le correspondía entonces a él por ser obediente, aceptar esto. Ah, me metieron al medio, pero bueno. Inmediatamente recuerda que hubo una avalancha de aspirantes por el puesto de Charlie Mariotti. Ninguno mencionó el puesto de Danilo Medina, sino por el puesto de Charlie Mariotti. Charlie Mariotti ahí se da cuenta de la jugada. Dice, bueno, pero es así, ok, está bien, pero yo me reservo, yo me reservo, ¿quién me va a sustituir aquí? Y ese hombre que quiere promover Charlie Mariotti no es Juan Ariel Jiménez. O sea, ahí es donde se está dando el problema al interno del PLD. Quizá Mario tenga más información sobre eso, que es un hombre que está bastante informado sobre lo que pasa dentro del partido. Mira, primero, voy a dar algunos datos que se conocen, quizás no muy a profundidad, pero se conocen. Sí, había quien aspirara a la presidencia del partido. Se hablaba de Francisco Domínguez Brito. Él lo dijo. Que estuviera aspirando, no, no públicamente, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque Danilo Medina es, sin lugar a dudas, el líder del PLD. Y por esa razón veían como una descortesía, como un irrespeto, ¿no? De alguna manera, aspirar al puesto de Danilo, aunque Danilo dijo que no iba. Exacto, Danilo dijo, o lo mandó a decir, yo no voy. Sí, pero yo qué pasa. Automáticamente él dijo que no iba, se armó una corriente, un movimiento dentro del partido, de la Revolución Dominicana, de miembros del Comité Central, indignados por la salida de Danilo, que Danilo debe quedarse ahí, y empezaron a hacer una recolección de firmas, ¿no? Bueno, previo al Congreso, para que quedara establecido de que la dirigencia principal del PLD, léase, los miembros del Comité Central, en su mayoría, ¿no? Rechazaban la idea de que Danilo saliera de la presidencia del partido. Esa instrumentalización de ese movimiento, que pareciera ser orgánico, para mí no lo es. No es orgánico, no fue que los dirigentes salieron, no, que Danilo sí salieron indignados. No, yo no lo hice, pero la recolección de firmas fue algo esquematizado, pensado, estratégico, y para mí viene de gente cercana a Danilo, evidentemente. Vamos a recolectar firmas, aunque el hombre no sé si... Sin Danilo se destruye, se desbarata el partido. Y tiene razón, escuchen bien, yo pienso que lo que le conviene al partido es una reformación, pese a que... Porque, ¿cuál ha sido el temor? El temor ha sido que se desmorone el PLD. Coño, pero ¿qué más desmoronamiento usted quiere? Un partido que salió de su consulta interna, donde movilizó más de 500 mil personas, marcando un 30% de su candidato, y concluyó la campaña con un 10. ¿Qué más desmoronamiento de ahí usted quiere? O sea, el temor de que pasara lo que pasó, ya pasó. O sea, ¿cuál es el resto del temor de una reingeniería, de una reformulación? Ahora, ¿qué es lo cierto con Danilo Medina? Y es que todo el que tiene un proyecto presidencial, todo el que se proyecta como un líder presidencial dentro del PLD, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, el propio Carlos Amarante, todas esas figuras, al unísono, te pueden decir, bueno, el líder del partido de Danilo, ahora ninguno de ellos estaría en la disposición, y eso es lo que veo, y es el gran hándicap, de asumir a cualquiera de ellos como el nuevo líder del partido. No sé si me explico. No veo a Margarita, a Carlos Amarante, a Abel Martínez, asumiendo a Francisco Domínguez Brito como el nuevo líder del partido. No veo a ninguno de ellos asumiendo a Abel como el líder del partido. Porque se supone que si por resultado electoral y por candidatura fuere, el líder del partido debió ser Gonzalo, que sacó un 38%. Ahora, Gonzalo fue quien apoyó e impuso prácticamente a Abel Martínez. Ahora, Abel sacó menos de la mitad de lo que sacó Gonzalo. O sea, ese rendimiento, ese desempeño electoral, no le da la categoría a Abel Martínez de convertirse en el nuevo líder del PLD. Y a falta de eso, ¿quién estaba en hilo? Que es el último referente. Que se religió, que fue presidente de la República, que sacó un 72% en su última participación electoral. Entonces, ahí, en ese sentido, tiene razón. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? La nueva generación, por decirlo de alguna manera, de PLDistas, y el Comité Central del PLD, no ha entendido todavía la situación en la que se encuentra. Y están respondiendo aún a lo sentimental. Tienen un sentimiento por su partido, un amor por el partido, ¿verdad? Que piensan todo aquel que entienda que Danilo tiene que retirarse es un traidor. Escucha como que, y no que se lo dicen, lo piensan así. Oye, si yo me atrevo a decir que Danilo tiene que dar un paso al lado, soy un traidor. Y los otros me van a ver como un traidor del partido. En un momento tan sensible, donde todo el que se va del partido es un traidor. Es un tráfico, hay un tema. Entonces, con ese temor de esa cosa, no. Es indiscutible que Danilo debe ser el presidente del partido. Por encima de la necesidad de lo que piense Danilo. ¿Tú crees que la familia de Danilo quiere que Danilo siga en eso? ¿Tú crees en verdad que su esposa, sus hijas, quieren que Danilo siga ahí, siendo el centro de todo eso? Tú puedes decir, bueno, es bueno el poder, es bueno que él fuera. Pero, mi hermano, Danilo es un hombre ya anciano, 7 típicos de años, enfermo, que lo dio todo por ese partido. Lo más pragmático como para el PLD habría sido que Danilo pudiera descansar el relanzamiento de ese partido en una nueva generación, en un nuevo equipo, en una nueva cúpula que pueda garantizar la unificación de ese partido. A menos que sea el mismo que sea un bien empecinado, ¿verdad? En que huele o que se hunde el barco. Tú ves que uno nunca sabe lo que está pasando por la cabeza de alguien. Pero lo que yo veo es que esa generación de peleadistas no ha entendido eso. Y lo que entiende es, y el temor que tienen, es que como están acostumbrados a trabajar con lo que conocen, con lo que habían, si se despegan de eso, lo que va a esa cúpula en un momento a reempoderarse, ellos quedarían fuera, fuera del poder. Y se ha visto ahora ahí grupos intentando pescar en mal revuelto. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente del relanzamiento que existe ese partido, hay un grupo obrando para heredar el partido, pero no por el bien del partido, sino a través de la destrucción de ese partido. Bueno, aunque se joda el partido, aunque se destruya, aunque se vaya a la mitad, yo me quedo con la sigla, yo me quedo con la legalidad del partido que está registrado en la Junta Central como un partido mayoritario. Entonces, eso es peligroso. Y por eso, entonces, tú ves que ese grupo se ha replegado como en lo que está. Que, bueno o malo, ¿verdad? Ante la proyección de la ciudadanía de afuera, por lo menos ese grupo que está garantiza, ellos saben que garantiza, que el PLD permaneca siendo PLD. ¿No es si tú me entiendes? Entonces, están en una encrucijada entre lo que debe hacerse, porque eso es lo que aspira el pueblo, lo que pide la gente. Bueno, nosotros queremos que siga un PLD, pero no con esa gente que estaban, que eso es lo que no aprobamos. Queremos gente nueva del PLD, rostro capacitado, y a eso nosotros le hacemos coro. En ello confiamos. Ahora, esa proyección está siendo aprovechada por un grupo para pasarle la mocha a los que estaban y quedarse con el partido. Y no son necesariamente PLDistas enardecidos. Y ese es el gran problema. ¿Qué dice ese grupo de Comité Central? Que está en el medio. Dice, conchale, para yo arriesgarme a entregarle el partido a esos grupos que quieren quedarse con las siglas, que no les interesa el PLD, porque ellos lo engavetan y lo sepultan. Yo prefiero que se permanezcan los que están, que malo que bueno, yo sé que eso van a garantizar que el partido continúe. Y ese es el gran problema que yo veo ahí. Entonces, por eso te hago todo este recuento y de paso di mi opinión con relación a lo que está pasando con el Comité Central. Para caer en lo siguiente, que es lo que estaba hablando Maracayo. Pudiera ser cierto que Danilo se vea en la precisión, en la obligación estratégica, política, de permanecer como presidente del partido para garantizar la unidad de lo poco que queda del PLD, de lo mucho que queda del PLD. Y un movimiento estratégico también, a esa renovación aspiracional que tiene el partido, sea una renovación validada por esa cúpula que son el PLD. No es verdad que responsablemente hablando, porque ahora lo critican, ahora acaban con Danilo, porque no quiere soltar, porque no, lo critican ahora porque se ve así. Porque si suelta y el partido triunfa, mira, ve lo que te decía, Danilo tenía que apartarse, mira cómo floreció el partido. Ahora, si Danilo suelta y el partido desaparece, no va a ser culpa de Danilo que desaparezca el partido. Y ese es el gran problema. Entonces, yo no les recrimino a Danilo y a su equipo, a su equipo, a los danilistas, que son altos dirigentes del partido, que quieran hacer una transición controlada, verificada, que el que vaya a asumir el liderazgo del partido, operacionalmente hablando, en la Secretaría General, y las otras secretarías del PLD, sean netamente PLDístas, sean un grupo de dirigentes y líderes que quieran que ese partido permanezca. Porque ahora se imponen, ¿verdad?, agendas secundarias dentro del PLD que están pichando el juego a foráneos, vamos a hablar claro, foráneos del partido de gobierno y foráneos de ex-PLDístas, ¿verdad?, que quieren que esa masa, que lamentablemente, esa masa se controlan como las manadas, bueno, se van por aquí, se van por allá, con las pasiones, hay que estar pichando para que esa masa se articule alrededor de otros liderazgos, que no son los del PLD. Entonces, por ese temor, es que Danilo está accionando como está accionando, y eso hay que entenderlo. Y la militancia, tienen que entender estratégicamente qué es lo que les conviene, qué es lo que les conviene. Ellos están apostando que sea Juan Ariel, ¿les conviene Juan Ariel?, ¿no les conviene Juan Ariel? Bueno, si no les conviene que sea Juan Ariel, que eso quizá es lo que dice Maracayo, me estoy basando en lo que plantea Maracayo, ¿verdad?, que Danilo quiere que sea Juan Ariel. Si la militancia entiende que no es Juan Ariel, al otro que miren, que no sea un, qué sé yo, uno que no duele el partido, que no es un Rafael Paz, vamos a dar un ejemplo tácito. ¿Rafael es malo? No, pero no es un PLD. ¿Rafael es un activo político? Sí, pero no es un PLDista. Y así como se fue para la fuerza del pueblo, para hacer su proyecto y su carrera allá, pudo hacerlo en otro partido, porque él tiene una visión política de desarrollo donde él participe, que no necesariamente tiene que ser en el PLD. Entonces, el PLD necesita una gente que pise así, pero desde su partido. Entonces, si no es él, miren aquí en que ustedes van a poner, una gente que ustedes conozcan, que represente una nueva nación, que sea un rostro fresco, que no esté quemado como los otros, pero que sea peleguista. Porque si no, a ese partido le va a pasar lo mismo el PRD, lo mismo que el Partido Reformista. Que fíjate que lo que han estado ahí dirigiendo, que se quedan con el control del partido, del Reformista, empecé a brincar, y se fue un pedazo con Leonel, se quedó un pedazo con Danilo, se fue un pedazo para el PRD, ahora tiene otro pedazo en el PRM. Y cada vez se dividen, mira como ojito del Partido Reformista, después de ser diputado ahí mucho tiempo, en lugar de convertirse en la figura de ese partido, y fortalecerla que hizo, brincó para el PRM. Alexander Izquierdo lo mismo, brincó para el PLD. Eran reformistas, no eran reformistas, eran actores políticos, que estaban dentro de un partido, que representaba poder en ese momento. Bueno, mira, si se da lo que dice Maracayo, lo que las fuentes a él le han informado, de que va a ser... Disculpa, pero ya ni me acuerdo. Refrézcalo, por favor. Bueno, lo que tú dijiste al principio, de que Juan Ariel Jiménez sería el secretario general que Danilo quiere, o que ha pactado Danilo, con el mismo Juan Ariel, se supone, en detrimento del mismo Charlie Mariotti, que cayó en esa trampa. Sería la sepultura de las aspiraciones futuras, y sobre todo, la oportunidad de emerger como un líder verdadero de Juan Ariel Jiménez. El Partido de la Liberación Dominicana está en una situación muy crítica, como ya hemos dicho aquí, hasta el hartazgo, ¿no? Sacó un 10%. Y si lo comparamos, respecto de esa renovación que tuvo el PRM, después de 2016, cuando tenemos ahí, como presidente del partido, a José Ignacio Paliza, y como secretaria general, a Carolina Mejía, no es lo mismo, porque venía en 2016 el PRM de sacar un más de un 30, o cerca, ¿no? Creo que un poco más, un 35%, que no es lo mismo que un 10. ¿A qué me refiero? Que el secretario general que salga de este Congreso peledeísta va a tener que fajarse a trabajar internamente para levantar ese partido. No es algo decorativo, no es el secretario general que significó Reynaldo Pared siendo senador, porque cuando él fue secretario general del PLD, esa organización estaba en una maquinaria, ya estaba constituida en una maquinaria electoral importante. Tiene que trabajar desde cero. Y la información que yo manejo es que Juan Ariel Jiménez no está en aceptar eso. ¿Ustedes recuerdan los primeros días? Ya lo acordaron. ¿Ustedes recuerdan los primeros días? Los primeros días de que se armó este despelote, ¿no? En el PLD. ¿Qué es lo que decían de inmediato? Presidente del partido Juan Ariel Jiménez. De eso era que estaban hablando, Mario. No era siquiera de secretaría general del partido. Tú lo recuerdas perfectamente. Digo Mario, porque Mario está más al tanto de esa información del PLD. Y lo proponían como presidente del PLD. ¿Y qué dijo él a su círculo más cercano? Y se encargó de que se difundiera. Ah, no, no. Es que yo tengo compromisos como profesor en Harvard. Mis compromisos profesionales no me permiten asumir la presidencia del Partido de Liberación Dominicana. Pero eso realmente era un mensaje de que, mira, lo mío no es ser presidente del PLD o ser secretario general, que todavía es un trabajo más fuerte. porque el secretario general que trabaja en el día a día ahí, mi hermano, con los compañeros, el operativo, mi hermano, ese es el que se faja de verdad, verdad. El que se faja con la dirigencia de tú a tú a cada rato. Y hasta tiene que hacer de alguna manera, ¿verdad? El policía malo, vamos a decir. Tiene que ser muchas veces hasta de policía malo. Eso fue lo que le costó mucho a Reinaldo porque Reinaldo al tener que ser la persona que era sí y no dentro del partido. No como Danilo o Leonel, que no estaba arriba y el presidente era que resolvía. Entonces Reinaldo se ganó una mala herencia de la dirigencia en su momento porque era el que ponía los puntos sobre las días dentro del partido. Y a Charlie Mariotti también. Porque a Charlie Mariotti en este, o sea, él le tocó a Charlie Mariotti hacer un trabajo fuerte en este, difícil, digo, ¿no? En estos últimos cuatro años del PLD. Así es. Le tocó esa decadencia, ser el secretario general del partido de la liberación dominicana en pleno retroceso del favor del electorado dominicano. No es fácil hacer ese tipo de cosas. Entonces, Juan Ariel al aceptar este cargo estaría sepultando sus aspiraciones presidenciales de cara al 2028 pero de inmediato. Estaría cayendo en un gancho que le han entendido aspiraciones presidenciales. Aspiraciones presidenciales. Yo pregunto lo mismo otra vez. Así es que él se ve. Es que así es que él se ve. Es que no hay de otra. Estoy trabajando que estoy aquí. Con tu veneno que tú estás. Es que no hay de otra. Entonces, yo creo que de concretarse eso se jodió Juan Ariel. Definitivamente. Pero que él es muy joven. No, 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 Mario. ¿Cómo que se jodió? Se jodió Juan Ariel en el 2028. Entonces, si aspirara a presidente en el 2028. Claro. Es que esa es la oportunidad. En el 2028. La oportunidad de Juan Ariel no es de que ah, mira, no puede irse con la de mito a 2032. Porque es que toda una... Óyeme, tú sabes las candidaturas, las carreras que fueron sepultadas. Atento a ese cuento. De, mira, no es tu tiempo. Tú eres muy joven. Tú sabes los miembros del comité. Tú sabes los miembros del comité. Yo estoy diciendo es que él no tiene que adelantarse porque es joven. Pudiera ser en el 2028 pero también pudiera ser en el 32. Es como le convenga a él a una candidatura de él. Sí, claro. Yo te entiendo. Ahora mismo lo que le conviene a Juan Ariel es no ser secretario general del PLD o presidente del PLD. A él no le conviene eso. Él tiene que construir una imagen. Él tiene que construir... Él tiene que construir a la figura que puede tener posibilidades presidenciales. La tiene que construir ya. Él no puede relegar ese proyecto por ser secretario general. Fue candidato y ganó. Ajá. Pero antes de eso él no tenía ningún cargo cuando llegó en 1996 en el PLD más que ser miembro Secretario de Comunicación era... Pero secretario de Comunicación no es lo mismo que ser secretario general. Pero ok. Yo te entiendo. Yo te digo a ti, oye. Después del 96... Era un John Doe prácticamente. Yo te digo, después del 96 cuando sale de la presidencia... Eso fue después. Ok. Ya fue presidente. Después que él sale de la presidencia él asume la presidencia del partido. Sí, sí, claro. Ya siendo un presidente y siendo líder del PLD. Y desde la presidencia del partido se convierte en el candidato presidencial. Sí, claro. Pero yo estoy hablando de ese Leónel Fernández que no había logrado la presidencia. Incluso, si te pones a analizar hay hasta coincidencias entre ese Juan Ariel Jiménez y ese Leónel Fernández. El 10. Construye de afuera hacia adentro. Afuera lo valoran más que adentro. ¿Eh? Afuera lo valoran más que adentro. Afuera lo conocen más que adentro. Él, digamos, sí, Juan Ariel recién quizás en los últimos comicios, en estos últimos comicios, es que está, digamos, conociendo mucho más a la dirigencia del PLD. Sí, ha trabajado eso, sí. Es así, está trabajando eso. O sea, él tiene características que no tiene ahora mismo ningún dirigente del PLD, que es una aceptación social casi al unísono. Es el único dirigente ahora mismo del PLD, o de los únicos, no voy a decir... Es el único de los dirigentes que tú no le puedes decir, mira, tú robaste esto, tú hiciste vaina, él no tiene una mácula, mácula que le señalen ahora mismo, que lo he dicho aquí. Pero no es el único, pero no es el único. Por eso quiero decir que es de los pocos, para no decir el único. Ahora sí. Y te voy a decir algo, lo repito, ¿qué es lo que él tiene? Ah, bueno, ah, que el hijo de Felucho, bueno, Felucho es su padre, sí, es verdad. Y a Felucho, si usted le tiene observación, bueno, usted le dará una acusación y todo. Ahora bien, para beneficio del mismo, del mismo Juan Ariel a nivel de imagen, él ni se crió con Felucho. ¿Sabe bien? Usted lo sabe bien eso. Él ni se crió con Felucho. Entonces yo creo que de él aceptar eso se jodió. Definitivamente. ¿De aceptar la secretaría? Sí, se jodió. Yo estoy de acuerdo contigo. Jodido. A él, pero yo estoy de acuerdo contigo. Y tú doy una lectura, espérate, antes de. Eso puede significar, señores, eso es tan potente ese mensaje, de que tenemos que revisar el tema de la reforma constitucional, porque de él aceptar eso, Danilo estaría venciendo el único obstáculo que él tiene dentro del PLD. Y cuidado si al hombre lo habilitan. Cuidado si habilitan al hombre fuerte del PLD. A Danilo. Cuidado si lo habilitan. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza morada. ¿Le pasa de quién? No, pero ojalá al PLD. Ojalá, al PLD le conviene que habiliten a Danilo. Oh, míralo ahí. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Es verdad le conviene al PLD? ¿Qué es Juan? Eso es un, si Juan Ariel acepta la secretaría, obviamente, está cayendo en un gancho. Pero oye esto, se está pidiendo la renovación del PLD. Tú dices que Juan Ariel está pensando en sus aspiraciones del año 28 y que por eso no le conviene aceptar la secretaría del PLD. Evidentemente, porque si la acepta, estaríamos hablando de que el hombre está bajo la sombra de Danilo Medina, lo cual no le conviene porque esa imagen de lo que él representa como nuevo, pues se ve manchada por esa sombra. Bien. Ahora, ¿qué es lo que le conviene? Pelear por la presidencia del partido. Ir por todo. Pelear por la presidencia del partido. Que lo hagan presidente del PLD es una muestra de renovación total y ser él el candidato para el 28. porque si no lo hace así y lo hace como tú sugieres de que Juan Ariel no salte de la dirigencia del PLD. Ok, se sale para mantener sus aspiraciones del 28. Pero ¿quién va a ser el presidente del PLD? Danilo Medina. Él va a ser el candidato si es que lo dejan. Él va a ser el candidato él representando un discurso. Lo dejan no si gana la candidatura. Bueno, pero vamos, estoy hablando. él sería el candidato predicando una renovación que no es tal porque está bajo un partido bajo el mando de Danilo Medina y se habrá dio a quien pondrán de secretario. Liderazgo, liderazgo. Bajo el mando. ¿Qué liderazgo? Bajo el mando. Bueno, tírate tú para que gane. Bajo el mando. ¿Qué es el problema de ustedes? Ustedes analizan de una forma tan sui generis. Sui generis no. Claro, porque tú quieres, es que yo no entiendo cómo es lo que tú quieres. Y tú tan teórico, es práctico, es práctico. Es práctico que él es líder de este partido. Eso es lo práctico. Bajo el mando. No, ningún mando, liderazgo. Porque no fuiste tú que fuiste presidente, tírate tú para que gane. Aunque te duela, aunque tú no quieras saber, Danilo, tú tienes que entender que Danilo, Danilo, fue parte del liderazgo de Lionel y sin Lionel siguió siendo el líder del partido de la Revolución Dominicana. Presidente dos veces. Sacó un 62% con un récord que lo puso él, que no lo ha puesto nadie. Ni Luis, en su mejor momento, ahora pudo romper ese récord. Y aunque haya pasado todos los embates que ha pasado, es un liderazgo que él construyó a través de los años. Tú no puedes desconocerlo aquí en un comentario. No, bajo el mando. Como que él vino y compró el partido o lo cogió atento a terror o con una pistola. No, no. Él es el líder del PLD. Tú tienes que entenderlo. Que ya, que pasó su tiempo, que tú entiendas que por la edad, tú puedes decir eso, pero no me digas tú a mí que bajo su mando. No. Su liderazgo, su liderazgo, porque los otros dirigentes que dicen que él es líder también son líderes. Habría que definir qué es líder para ti. No, para mí no, para ti. No, para ti. Que tú no sabes lo que es un líder. Tú no sabes. Sí, yo sí sé. Pero tú desconocés que es un líder, tú no sabes lo que es un líder. Un líder, para mí, un líder, en la ecuación de un líder, el dinero no cuenta. El dinero no cuenta. Y aquí, estos que tú llamas líderes que han sido presidentes de la República, se hacen líderes bajo el presupuesto nacional. Eso es mentira tuyo. Un soberano disparate. Ah, bien. Cuando Lionel entró, ¿qué presupuesto tenían? Bien. Pero, ¿qué presupuesto tenían cuando entró Lionel? Vamos. Desde la oposición. ¿Qué presupuesto tenía Luis cuando ganó ahora? Disculpa. Cuando ganó ahora en el 20. Disculpa. ¿Cuál? ¿Qué tenía Hipólito cuando Hipólito ganó? ¿Qué tenía Lionel? El apoyo de Balaguer y el apoyo de Juan Bosch. ¿Quieres más? ¿Quieres más de ellos? Y Juan Bosch, pero que eso no es presupuesto. ¿Quieres más? Ah, no, Balaguer no tenía 22 años gobernado ya. Estoy hablando de Juan Bosch. ¿Qué presupuesto tenía Hipólito? Lionel no ganaba con Juan Bosch, nada más. Lionel ganaba con Balaguer, nada más. Ese líder de 22 años manejando el presupuesto. Pero mi hermano, pero Peña Gómez tuvieron que ganarle, como tú dices. ¿Qué presupuesto tenía Peña Gómez? Peña Gómez fue presidente de la República. Pero tú sabes lo que le hicieron. Vamos. Tú sabes lo que le hicieron. Hipólito fue presidente. Dime el presupuesto de Hipólito. Hipólito es un líder. Dime cuál tenía. Hipólito ganó con Balaguer también. Balaguer permitió que él ganara. Tú no, pues aquí Capitán ganó nada más con el presupuesto y nadie ha venido de la oposición a este país, al gobierno. Ah, hablamos de los, ok, analista, hablamos de los comisiones de 2020. ¿El qué? Pero aquí hemos hablado, aquí hemos hablado al talartazgo de cómo el PRM recibió dinero de ese mismo tipo de gente para ganar. Pero mi hermano, pero que eso no es el presupuesto nacional, por Dios. Eso es el presupuesto nacional, ese es tu argumento. Es con cuatro que se gana. Pero que nadie ha dicho que no. Lo que está diciendo Maracayo, que aquí el liderazgo, el liderazgo se cimenta con los cuartos. El liderazgo se cimenta aquí con los cuartos. Aquí los últimos, los últimos tres líderes dominicanos que había, a pesar de lo que tú estás diciendo, Don Balaguer, Bosch y Peña Gómez. Ya, todos los demás, tú sabes cómo es que se han impuesto. No me jodas con eso. Sí. Tú eres como de Marte. No nos vale mal, tú eres tú. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. En el Gran Santo Domingo por WING TVO, Siembra TV, Canal 503 y para también, también el Gran Cibao Central en otros sistemas de cables de una a dos de la tarde y la retransmisión de ocho a nueve de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!